Hola, soy Héctor Gallegos, trabajo en el Departamento de Mantenimiento y soy el presidente de CSEA 184. En junio del 2016, los votantes del Condado de Napa aprobaron la medida H, una iniciativa electoral escolar que proporcionó $269 millones de dólares para mejorar y reparar nuestras escuelas. En nombre de los maestros, el personal y los estudiantes del Distrito Escolar del Valle de Napa, enviamos un sincero agradecimiento a nuestra comunidad y a los votantes por esta financiación fundamental. Con 28 escuelas en todo el distrito, muchas de las escuelas tienen entre 50 y 60 años. Tenemos una gran necesidad de reparación básica, así como de mejorar tecnología, mejorar seguridad y protección, y también modernización de las instalaciones. Durante los últimos cuatro años, hemos logrado avances significativos. Aquí pueden echar un vistazo a lo que hemos construido y reparado, y proporcionado a los estudiantes y a los miembros del personal del Distrito Escolar del Valle de Napa. Gracias a la medida H. Hola, mi nombre es Mónica Trejo, yo soy manager de la cocina en la escuela secundaria Redwood en el Distrito de Napa. Mantenerse al día con la nueva tecnología a más de 16,000 estudiantes es una enorme tarea. La medida H nos ha permitido llevar la tecnología del siglo XXI a cada escuela, desde kinder hasta el grado 12. Cada salón de clase está equipado con una gran pizarrón interactivo. Esta tecnología ha resultado más beneficiosa durante el año pasado, donde la pantalla frontal del salón de clase ha sido una enorme ventaja para nuestro modelo híbrido de aprendizaje a distancia y enseñanza presencial. Los fondos de la iniciativa electoral también fueron instrumentales a la hora de ayudarnos a proveer a cada estudiante del distrito una computadora portátil durante el aprendizaje virtual. La calidad de un entorno escolar es fundamental para el éxito tanto de nuestros maestros como de nuestros estudiantes. Dada la antigüedad de muchas de nuestras escuelas del Distrito Escolar de Napa, necesitan constantemente reparar y mejorar sus instalaciones. El reemplazo de nuestros anticuados sistemas de calefacción y enfriamiento, así como la situación de techos, afectan positivamente al aprendizaje de los estudiantes al proporcionar espacios cómodos y saludables. Además, hemos reemplazado los viejos estacionamientos y sendas, mientras que también hemos dado a muchos centros escolares una nueva capa de pintura que ha mejorado mucho la estética de nuestras escuelas. Nuestra prioridad es mantener siempre a nuestros estudiantes a salvo. Los fondos de la medida H nos permitieron instalar vallas en las escuelas primarias, instalar cámaras de seguridad y todo el distrito, y proporcionar radios y sistemas de comunicaciones de emergencia de última generación. Se financiaron nuevas instalaciones para proporcionar entornos de aprendizaje más seguros y mejorados. Esto incluyó el traslado de escuelas desde zonas con fallas sísmicas, así como la finalización de mejores de seguridad sísmica. Las escuelas primarias Snow y Willow, así como la escuela intermedia River de Napa, fueron construidas con edificios más seguros y modernos. En American Canyon casi hemos completado el nuevo centro de la escuela primaria Napa Junction, y estamos emocionados de ofrecer a nuestros estudiantes de escuela intermedia un moderno espacio multiusos, y mejorar las escuelas en general gracias a la pintura exterior y a las áreas verdes. Construimos una cocina central de última generación que prepara desayunos y almuerzos frescos y deliciosos. La medida H también está financiando nuevas cocinas en la mayoría de nuestras escuelas primarias, como parte de nuestro galardonado programa de alimentación. Y el verano pasado, reemplazamos los envejecidos campos de atletismo de césped sintético en el Memorial Stadium, en las escuelas preparatorias American Canyon, Vintage y Napa, así como en las escuelas intermedias Redwood y Silverado. La sustitución del césped sintético cada 10 años es fundamental para la seguridad y la jugabilidad de nuestros campos. Todos nosotros aquí en el Distrito Escolar del Valle de Napa queremos agradecer a nuestras familias y a todos los votantes del condado por seguir dando su apoyo a nuestras escuelas, que a su vez apoyan a toda nuestra comunidad. Y lo más importante, estos fondos están ayudando a los estudiantes a tener éxito ahora y en el futuro. Gracias por ver el video.